Bienvenidos a una nueva edición de Café con la Chévez. Nuestro invitado de hoy ha estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas. En este episodio conversaremos y tomaremos un café con Tomate Barraza. Locutor, actor, conductor de TV, dueño de una orquesta de salsa, Tomate dejó la carrera militar por el arte. Sus detractores dicen que está medio loco y que le falta madurar. Lo cierto es que tiene mucho que contar y hoy viene a decir su verdad. Pero antes de ver la entrevista, suscríbanse al canal de YouTube de Trome. Comenten, den like al video y haga clic sobre la campanita para que sepa cuándo subimos nuevo contenido. Ahora sí, una taza de café bien cargado y sin azúcar para tomate. Fue la única que se levantó y dijo váyanse a la mierda. Fue la única, fue la única que dijo eso. No más, es la mejor salsera que hay. Le joda quien le joda, es la mejor. Como hombre, dime lo que quieras. Qué chipi, malamante, feo, cadáver televisivo. Pero cuestionar una adicción a las drogas, cuestionar una adicción al alcohol, cuestionarme que soy un mal papá. Ese fue el peor error de mí. Nunca debí separarme de ella, nunca debí portarme mal con ella, nunca debí no serle leal. Una cosa es ser infiel, otra cosa es ser leal. Yo fui desleal con ella. Ahora lo único que queda es esperar que esas cosas que se han dicho de mí sean ciertas. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carla Chévez, bienvenidos a Café con la Chévez. Antes de presentarles a mi invitado de hoy, que tengo harto, pero harto, porque es casi como un hijo, un hijo así de la vida. Bueno, quiero que se suscriban por favor al canal de YouTube de Trome, denle like, compartan, comenten. Y ahora sí, palmas, vamos a ir con Tomás de Barra. ¡Café con leche, café con leche! ¡Qué buena portátil! Me parece como de 20, ¿no? Sí, pero son dos. ¡Café con leche! No, veo un café con leche. Bueno, casi casi un café con leche. Carlita, Carlito, gracias por la invitación. No, a ti mi amor, gracias por venir, porque bueno, tú tienes tanto que contar, pasas por tantas cosas. Y dije, bueno, ¿me aceptará? Dije yo, ahora... Bueno, acá nos vamos a poder juiciar. Oye, ¿qué tienes, Tomás? Oye, Tomás, tú has empezado chico. Empezaste chiquito, ¿no? Muy pequeño. Empezaste en el programa de Ferrando. En Trampoling a la fama. Increíble. ¡Wow! Ver ese ícono de la televisión era bastante... Bastante, no sé, ¿cómo decirte, no? Era una persona muy grande, no solamente de tamaño, sino... La voz, era una persona muy imponente. Sí, claro. Creo que nadie ha podido superar lo que ha hecho Augusto Ferrando en todos esos años, ¿no? En la televisión en ese tiempo que ni siquiera había rating, ¿no? No había esta cajita que mide la sintonía. Claro, que mide la sintonía. Pero si hubiese existido en ese momento, pues estamos hablando de 50, 60 puntos de rating. Un grande. Ellos lo tienen a sus lores. Y de ahí que tú empiezas ahí, o sea, ya tú sabías que ibas a ser la persona, el artista, porque también tienes tu etapa militar, pues, ¿no? Tu etapa en el colegio, León Chifrado. Es que lo que pasa es que yo, cuando salgo de trampolín, comienza, digamos, una carrera de los chibolos estos, ¿no? Tipo un America Kids, de repente, una de esas cosas, ¿no? Entonces, trabajo con Rick Toso, que para descanse, con Cachirul y sus galácticos también, que para descanse. Con Pati Bedoya, ¿no? Etel Pozo, Sofía Franco, eso es mi promoción. Pero luego hay un quiebre, ¿no? Hay un stop donde yo postulo al colegio militar. Y dentro del colegio militar, este, me doy con la sorpresa de que yo quería ser cachaco, ¿no? Entonces, postulo en la escuela militar, a la primera no ingresé, ingresé a la segunda, en el año 97. Y entro, ¿no? Ya. La primera promoción femenina, dirigida por el general Roberto Quiarra León, ¿no? La primera promoción de escuela femenina de mujeres, ¿no? Porque antes habían oficiales que eran asimiladas, o son asimiladas. Y dentro de la escuela, dije, ¿qué hago acá? O sea, ya se te... Sí. La cajita de cristal se rompió ahí. Sí, porque la carrera militar es una carrera resistencia, ¿no? El carácter que tenía, siento que no había madurado lo suficiente como para yo ser un oficial del ejército. ¿Sientes que no habías madurado o todavía no he madurado? No, todavía no. Imagínate en el 97. Si ahorita con casi 46 años no he maduro, imagínate. ¿46? ¿No tienes 48? No, 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 46. Voy a cumplir en diciembre. Ah, ok. Yo soy el 77. Ay, ya estás de promoción de mi hermana. Entonces, sí, no me estás estafando, no me estás estafando. Está bien, está bien, está bien. Sí, porque, o sea, para tener una vida militar hay que ser muy disciplinada, muy castrense, ¿no? Es una cuartelada. Una cuartelada. Igual guardo los mejores recuerdos con mi promoción, ¿no? Ahorita son comandantes, jefes de unidad, agregados militares, decanes, ¿no? Pero no era por ahí, no era por ahí. Entonces, bueno, decido salirme de la escuela, pedir mi baja voluntaria y ponerme a estudiar teatro. Y ahí empieza mi carrera, por así decirlo. Pero tu carrera ha sido también, pues, o sea, con éxito, sí, pero también has tenido mucho. ¿Por qué te echan cantando? O sea, porque eres explosivo. Lo que pasa es que soy una persona que no le gustan los abusos. Y tal vez lo malo es hacer justicia por tus propios medios, ¿no? Entonces, eso a veces la gente no lo ve correcto, ¿no? Ahora que estamos en una sociedad... Antes, por ejemplo, sacar al fresco a una persona era lo más salomónico del mundo. No pasaba nada, por así decirlo. Ahora tú te enfrentas a una persona, lo parchas, por así decirlo, y va y te denuncia. Bueno, sí, entonces las cosas, los tiempos han cambiado. O sea, ya al moreno no se le puede decir moreno, al chato no se le puede decir chato. Al afeminado ya no se pueden hacer chistes de nada porque toda la gente está como que, no sé, viven en un mundo de cristal, ¿no? Pero no me considero una persona agresiva, solo que creo que ha tenido mala suerte. Ha tenido mala suerte con las acciones que he podido realizar. Así, así de tajante, o sea, mala suerte. Pero no sientes una cuota de repente de que estás este... O sea, eres explosivo porque, o sea, te he visto en momentos fuertes, ¿no? Y yo digo, el control, ¿dónde está tu autocontrol? O sea, digo, ¿qué pasaba? ¿Has ido, de repente, has ido a terapia, no es cierto? Sí, claro, estoy en terapia. ¿Sigues en terapia? Sí, por supuesto. ¿Y qué te dice? Bueno, tu bonga, alguna pauta te tiene que dar para esos momentos. Claro, pero esa pauta no la puedes decir. No, no, o sea, alguna chiquita, ¿no? Alguna chiquita, porque, por ejemplo, cuando yo he tomado terapia, o sea, yo soy una de las personas que, en familiar, o sea, soy muy sobreprotectora. Entonces, he tenido que aprender a soltar, ¿no? A soltar, a soltar a los sobrinos, a soltar a los sobrinos nietos. Yo no justifico la explosión, no la justifico. Pero hay algo que a mí sí me enerva y me molesta, que es que se metan con mis hijas. ¿Ya? Si se meten con mis hijas, o si se meten con alguien de mi familia directa, porque, escucha, en el camino he perdido varias personas de la familia, y no solamente las he perdido físicamente, sino espiritualmente. Ahí he reaccionado. No me gustan ese tipo de abusos. No me siento bien teniendo que soportar eso. Sí, te he visto cuando has saltado con lo de Aela, ¿no? Cuando Aela estaba postulando a el Miss, comenzaron los comentarios, ¿por qué será tu hija? ¿Por qué hija era nunca? Pero no solamente eso, sino que también le sacaron videos y fotos en redes, en pornografía, ¿no? Que obviamente eso sigue en materia de investigación, ¿no? Hay tres presuntos inculpados, y veremos qué vaya a pasar con ellos más adelante. Ya está en manos del pobre judicial y de la policía. Sí, por supuesto. Esas personas ya tienen la pista. Sí, claro, claro. Es duro, ¿no? Es duro que se metan con los hijos. Acá los hijos no tienen por qué verse involucrados. No, porque los hijos, como les... Creo que esta entrevista que ha sido de Beto, que hemos tenido hoy día, ha salido, justo hablábamos del tema con Aldo, ¿no? De él, Beto y Aldo, y de lo que pasó con Erika, y hablábamos de que los hijos no son trofeos de guerra, pues. O sea, olvídate. O sea, tú hiciste a un hijo con amor y no tiene por qué pagar tus problemas personales, su falta de madurez, tu poca relación con la persona que... Si hubieran más personas que piensan como tú, créeme que no habrían tantas demandas en el poder judicial o situaciones en comisarías del sector que hagan respetar una conciliación del régimen de licencias. Pero desgraciadamente así es. Pero tú en ese sentido, también de repente colaboras con tus acciones. ¿Alguna vez has accedido? Hace poco tuvimos unas imágenes de Maral. Y me dijo, ¿qué le pasó? Creo que te escribí y te dije, ¿qué pasó ahí? No accedí a un chantaje. Por eso me puse así. Por eso te digo, si se meten con mis hijas... ¿No te quiere dejar ver a Milena? No, ahora sí, claro, porque obviamente me he tenido que apersonar con el abogado a ver el tema. El tema de la conciliación. La señora tiene una restricción. Mejor dicho, yo tengo una restricción. Disculpe. Y yo no me le puedo acercar a 300 metros, que me parece lo mejor que haya podido pasar. Bendito sea Dios que ella me puso esa denuncia. Porque desgraciadamente no podemos estar juntos, cerca. No podemos. Ustedes son un volcán en Rusia. Yo trato de no hacerlo, pero ella tampoco colaboran. Entonces, lo mejor que ha podido pasar es que dediquen esas medidas de restricción. Pero son para ella, no para la bebé. Claro. Yo puedo ir a ver a mi hija por total normalidad porque las restricciones no son para Liliana, no son para ella. ¿Debe ser difícil llegar, tocar la puerta y que te vengan a tu bebé, pero no poder tener contacto? O sea, ¿te la da la empleada, la señora que cuida la casa? No. Bueno, en algunas situaciones como hay una distancia prudente entre la casa y el auto donde yo llego, ya mi hija me ve y ya camina prácticamente sola porque ya tiene casi cuatro años. Uy, qué rápido. Sí. Entonces, por ese lado estoy tranquilo. Pero yo a veces me pongo a pensar, tómate y te veo, te he visto con otras parejas y digo, cuando tú te casas con Vanessa y dije, bueno, por fin, dije, ya, aquí es, ¿no? Porque también te he visto con Danuska y siempre te decía, qué bonita pareja hacías con Danuska, te lo dije. Yo nunca debí separarme a Danuska. Ese fue el peor error de ella. Nunca debí separarme de ella. Nunca debí portarme mal con ella. Nunca debí no serle leal. Una cosa es ser infiel, otra cosa es ser leal. Yo creo que yo fui desleal con ella. Una mujer que a mí me vio crecer como artista. Te apoyó en todo. Por supuesto. Inclusive, te cuento una anécdota. A veces no tenía ni para la gasolina de bolvada en rojo que manejaba y ella me llenaba el tanque porque era una modelo que tenía 15 eventos todos los fines de semana y yo era una persona que recién empezaba. Entonces, creo que fue muy nefasta mi acción contra ella, ¿no? Gracias a Dios se encontró el amor, está felizmente casada y siempre le voy a desear lo mejor porque es una dama. Es una dama, me sacó el sombrero. Es una muy buena mujer. Es una mujer que nunca se ha visto metida en escándalos y le deseo todo lo mejor. Sí. También tuvieron una... Sí, sí, claro. Incluso con su pareja, tú también tú estés ahí. Pero, ¿qué es eso? ¿Era celos tuyos? ¿Qué cosa era? No terminaba de salir el amor, de cancelarse el amor en tu corazón. Había cosas que habían sucedido en la vida de su esposo que en su momento ya fueron aclaradas y ya. Yo ya no tengo por qué meterme más. Mi tema era por Gaela. Pero ya Gaela creció. Ya Gaela ya elige. Papá, quiero estar contigo tal tiempo. Quiero estar con mi mamá tal tiempo. Creo que lo mejor que se pudo hacer es conversar con la pareja de Danuzka, con el esposo. Ah, ¿se sentaron? Sí, por supuesto. Ah, qué bueno. Es que maduro, ¿ves? Mira si se puede, ¿ves? Sí. Sentarme, sentarme con el... Ahora es coronel, con el coronel Racilla, con Danuzka, y mi hija ahí fue lo mejor. Qué bueno. Y hasta el día de hoy, o sea, no te digo que me voy a tomar un café cuando me sentamos un café contigo, pero, o sea, si nos vemos, nos saludamos. O sea, Gaela está viajando constantemente al extranjero, hay que firmar el permiso. Obviamente tiene que estar presente la mamá, pero por ese lado no hay ningún problema. Ay, qué gusto me das a ver esto. De verdad, porque yo pensé que también de repente todavía seguía esa brecha ahí que se había hecho más larga ahora. Imagínate seguir con ese tormento, ¿no? Que a la final eso no es saludable para Gaela, ¿no? Ella lleva prácticamente 16 años y está haciendo una carrera increíble. Sí, sí. Sola. Sí. De verdad que, o sea, hoy mismo, sola en el sentido de que no. Claro, sin tener el peso de Barraza, ¿no? Exacto, exacto. Porque es la hija de Tomate Barraza, la sobrina del Chato, la sobrina de Cecilia, ¿no? Yo creo, yo creo no. Yo estoy convencido que Danuska Zapata hizo con Gaela lo que hizo su mamá a Chela, criarla bien. Criarla bien. Entonces ahí estamos. Claro. No podría, o sea, y obviamente también pesa muchísimo el apoyo del papá. O sea, yo toda mi vida me he desvivido por Gaela, lo seguiré haciendo y ahora que tengo una niña pequeña doblemente lo haría. Y lo estoy haciendo y me queda simplemente cumplido. Volvemos a esto cuando te pregunté lo de la parte del matrimonio. Te digo por qué, porque, o sea, tú me dices que nunca debiste separarte de Danuska. ¿Nunca pensaron en casarse? ¿Nunca dieron ese paso? Sí, claro. Cuando ella estaba embarazada de seis meses, de seis para siete, yo la llevé al malecón de Barranco y ahí le pedí la mano. ¿Te rodeaste? Todos solitos, sí, claro. ¿Te rodeaste? ¿Te rodeaste? Sí, por supuesto. ¿Una roquita? Ahora, ¿dónde le habrá estado? No sé dónde le habrá lanzado, pero ahorita hace falta esa roca porque no tenemos ni para tragar. Vas a venderla. Pero esa es una anécdota que nadie sabe, por ejemplo, pero se dilató el proceso, ya Gaela nació, ya no se conversó, o sea, no hubo una decisión, digamos. Nos casamos tal día y punto. Claro, no determinaron. Tal fecha ya está, ya vamos. Sí, no se pudo. ¿Yo sabe por qué hacen las cosas? Sí, pero diste el paso con Vanessa y a mí me sorprendió porque qué chévere, va, ya está, encaminado este muchacho. Yo lo conozco y le decía a Marta, qué bien a tu mamá. Bueno, yo conozco a su mamá, tengo tan especial cariño con su mamá y le decía a Marta por el interno, le decía, qué bien, ya, se va a casar, va a salir de la casa, al fin, ¿no? Pero todo se vino abajo, de verdad. Sí, es una pena, ¿no? Las personas se casan para toda la vida, pero, como te repito, Dios sabe por qué hace las cosas. Ahora, hoy por hoy, ya mis papás pasaron a ser mis hijos, los dos, por las enfermedades que tienen, y ojo, eso no es victimizar, no es acaso. El otro día escuché que dije, no, ¿cómo se victimiza? carajo, uno tiene que decir la verdad, pero si tu papá es tan enfermo, tan enfermo, si tan sano, tan sano, ¿cuál es el problema? Eso no es victimizar. Lo más jodido de todo es que soy hijo único, eso es lo jodido. Entonces, yo me tengo que partir en cuatro, o en seis, porque está Emiliana, está Marta, está Gaela, y está Carlos, mi papá. Está la orquesta, está la radio. Estoy yo, solo, o sea, como persona, también tengo que tener un tiempo para mí, y a veces no, no es que no pueda. Mi sobrino, José María, José María Junio, Barrasa Muñoz, o sea, imagínate, o sea, no me victimizo, ni tampoco quiero que digan, qué bueno tomarte, no. Yo no hago las cosas para agradarle a la gente, Carla, yo las hago de corazón. Si a mí me provoca sacar ese niño a la calle, si me provoca salir con mis hijas, salir con, lo voy a hacer, no para que me vean, para la fotita, esos son, disculpadme, esos son cojudeces, son cuachapadas, nunca he necesitado esa vaina para limpiar, yo tengo muchos detractores, pero así como tengo detractores, también tengo gente que me quiere, como todos los artistas en este país. Claro, además nadie monedita de oro para gustarle todo el mundo. No hay nadie perfecto, todos en algún momento algo han tenido que hacer, algo, por más pequeño que haya sucedido, por más pequeño, pero lo han hecho, hay otros que sí, pues tienen la dicha de no haber tenido ninguna, ninguna, ningún escándalo, por así decirlo, y han llevado una carrera bastante limpia, y qué bueno, qué bueno por ello. Tomate, pero tú también en este periodo de tu vida, tú has tocado fondo un par de veces, ¿no? En el sentido de que no quiero que me pongas triste ni nada, pero quiero hablar sobre este tema porque lo han dicho otros artistas ya, como Nicola Porchela, en una etapa de depresión, que él toma pastillas y lo salva a su mamá, porque él baja la escalera y le dice, mi abuela te está, te está pasando la voz y su abuela ya había muerto, entonces el señor se da cuenta de que él había un genio pastillas que se quiso matar. ¿Tú has tenido esos periodos? ¿Tú has pasado por eso? Mira, decirte que, decirte que una persona no piense en el suicidio sería mentir. Yo siento que hay muchas personas, sobre todo los artistas, y hay artistas que sí lo logran hacer, Diego Berti, Robbie Williams, ¿no? Que, yo tengo una teoría y creo que mucha gente no sé si va a compartir lo que voy a decir. Para autoeliminarte tienes que ser cobarde y valiente a la vez. Valiente para decidir matarte, ¿no? Y cobarde por no enfrentar los problemas, ¿no? Entonces, por supuesto, sí. ¿Qué pasaría si ya no estoy? ¿Me rezan tres meses? ¿No? Ah, qué bueno, era tomate, chis, ese fue este oro. Y el mundo sigue, bueno, ¿va a cambiar algo? ¿Se da vuelta mi vieja? ¿Se da vuelta mi papá? ¿Mi hija se avienta un barranco? Uno también tiene que pensar en eso. O sea, no te digo que no lo he pensado. Y sí, o sea, a mí el psiquiatra, no voy a decir su nombre, pero el psiquiatra a mí me ha ayudado un montón, un montón, un montón. Esas terapias que uno realiza no son huevos, no son huevos. Pero, ¿quién eres tú para quitarte la vida? No eres nadie. Dios te quiere como te trajo al mundo. Tu diagnóstico es depresivo, ¿tú eres depresivo? ¿Así es? Sí, claro. Porque el de Nicole le ha dicho que es borderline. No, no, yo soy depresivo. Hasta ahí no me ha llegado. No soy maníaco depresivo, no soy psicótico, no soy, ya que es tripador, depresivo. Bueno, como muchas personas que, que pueden deprimirse, ¿no? Vas a un trabajo, no lo logras, te botan de un lado, se te cierran puertas, te deprimen, te deja la enamorada, te traiciona a un amigo, te deprimen. La depresión es parte de la vida, pero tienes que saber manejarla. Yo me acuerdo que te pregunté hace unas tres semanas atrás, antes que te vayas de viaje, creo, por esta situación que estabas con Vanessa y me diste algo así, siempre uno por ella, espero que Dios entre en su corazón. Tan malo fue. Cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, pasan este tipo de situaciones. ¿Qué busca? La venganza. ¿Por qué me lo ha dicho? Yo me voy a vengar de ti. Yo voy, o sea, tómate, yo no tengo nada que perder, yo no pertenezco a este mundo. Si no perteneces, no sé qué hizo en esa casa, pero a ti sí. O sea, a ti te van a asesinar en redes, te van a votar del trabajo. Si me votan del trabajo, ¿cómo me mantengo a tu hija? Es algo contraproducente, ¿no? Es algo bastante ilógico. Sí, claro. Pero... Si te votan, te quedas sin trabajo, ¿cómo le pasa la pensión? ¿Cómo le pasa con las cosas? Bueno, si no paso la pensión, ella me puede denunciar por una demanda de alimentos y tú sabes que los padres que no cumplen se van presos. Sí, claro. De repente lo que ella busca es eso. ¿Verdad en mi casa? Sí, de repente. Tantos, o sea, yo no sé, del amor al odio. ¿No se le pasa? Yo no la odio. No, pero si para que alguien siendo el padre de su hijo te desee eso también. Eso tendrías que preguntárselo a ella, no, ¿por qué me odia tanto? ¿Cómo ella de tanto? Y que dice que le engañaste. Cuando es justo, estaba embarazada. Con la señorita, no me acuerdo. ¿Lo probó? Disculpame su nombre. ¿No se rectificó? Disculpame, no, no recuerdo el nombre de tu cantante. ¿No se rectificó? Sí, sí. ¿Qué pruebas había? ¿Pero estás solo? ¿No estás con la señorita cantante que te enfrenta? ¿Es venezolana? Es venezolana. Ella ha regresado al orquestero y ella ha... Ella supone que yo al ella regresar en la orquesta, yo estoy con ella. Y al final, si estoy con ella o no, ese es mi problema. No es el problema de ella porque yo nunca he salido a cuestionar a sus parejas. Ese es mi problema. Si estoy o no con ella, ese es mi problema. Si yo lo quiero decir, también es mi problema. Si queremos hacer público nuestro romance, nuestro romance, también es nuestro problema. ¿O te da miedo decirle? No. ¿Miedo por qué? ¿Estoy matando a alguien? No, no. Porque, o sea, te lo pongo así, ¿no? Porque, bueno, ya salgo a decir, entonces sí le doy crédito a lo que ella está diciendo. Bueno, esa es una hipótesis, una teoría que ella la ha deslizado y que dicho sea de paso, yo ni tanto Ingrid ni Jara están de acuerdo con esas disculpas. Porque una cosa es que tú te disculpes y te rectifiques y otra cosa es que te mofes, te insultes, ¿no? Y hables de más cuando hay algo tan complicado como una carta notarial. Y tú no eres pechador, no eres así de pechar, como dicen, pones las bubis para que te silute en el cuerpo. ¿De dónde, hermano? No sé, pero tú no vas bien en la orquesta, no, así que no, con las presentaciones. Mira, ahora todos, escucha, la voy a incluir, pero ese es un cherry aparte. Roma Coletti es una cirujana muy prestigiosa y ha operado a todas las salseras y ella sabrá de qué forma es el canje o no canje, 50, 50, ¿no? O sea, ahora operarse es facilísimo. No tienes que, no tienen que decir que una persona te va a pagar la operación. O sea, pero si el contacto, el lobby de repente. Pero, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Uy, yo te voy a llamar como Manolo Rojas. El tiempo yo te voy a decir también ahora. ¿Cuál es el problema de tratar de... Hermanito, disculpa. Claro, ¿cuál es el problema de tratar de mejorar el aspecto físico de una persona? O sea, que si te llamo a un dentista para que te ponga brackets, también... ¿Sabes que los artistas vivimos de eso? Sí, Siempre, o sea, solo que en el tiempo de mi tío Manolo ya... ¿Te acuerdas con decir tío Pollo? ¿Cómo habrá gastado mi tío o no? Hermanito, te voy a apoyar en ese sentido. Sí, porque usted sabe. Un beso, mi hermano. No, mi hermano, un beso para él porque yo lo quiero mucho. Tú sabes que somos del mismo día de noviembre y nos queremos santos. Oye, chica, está bien el café, pero... ¡Bri, bril! Ah, mira, el café de máquina. No, pero escúchame, ya, estamos hablando y me encanta, sí, porque las veces que te tengo presente y que hablamos por el WhatsApp siempre te hablo y te pongo emoticones de corazón porque te quiero como... Yo también te quiero y te estimo y respeto mucho tu trabajo. Y cuando más tengo que jalar las orejas o te agacho la cabeza y aceptado, ¿no? Claro, por supuesto, hay cosas que uno hace que no están bien ante los ojos. Tú crees que están bien ante los ojos del... A eso iba. Tú reconoces que has metido la pata hasta el fondo muchas veces, ¿no es cierto? No, no hasta el fondo, yo creo que a media caña. A media caña, ya digamos, a media caña, ya, a media caña, digamos. Porque, o sea, evaluando las relaciones que has tenido, la de Anuska, la que más conocí yo y, bueno, la de Vanessa, más o menos, y antes, hablaba siempre de que, o sea, tú lo has reconocido, no has sido leal, no has sido leal, de repente, también estuviste con Katy Reis, con Aiza. O sea, ¿qué hace que peque? ¿Qué hace? O sea, ¿la noche? La tentación, pues no, la tentación. La tentación siempre es muy grande, Hay personas que se tiendan por otra cosa y hay otras personas que se tiendan por la mujer. Pero, de verdad que, te digo que hoy por hoy, ya con los años y con todas las cosas que me han pasado, no hay nada como vivir tranquilo. Yo creo que ya hice lo que tuve que hacer, ya me divertí lo que tuve que divertir, ya gocé lo que tuve que gozar y ahora lo que quiero es ver morir a mis padres con dignidad y ver crecer felices a mis hijas. Paz, eso es lo que necesitas, o sea, que ya quieres, has encontrado ese momento de la paz. Yo tengo paz todos los días en mi vida. Todos los días que yo me levanto y me acuesto, rezo por todas las personas que me odian, que me desean el mal, que me desean la muerte. Porque eso, de una u otra forma, no es bueno. O sea, con la misma boca que bendice no vas a maldecir. Y obviamente uno siente, siente esa carga, esa carga cuando te tiran por atrás. Pero como te repito, yo no tengo nada en contra de nadie. Vivo feliz, vivo tranquilo, vivo agradecido con todas las cosas que me han pasado. Hablando de los episodios pasados en tu vida, con Katy Red, ustedes tuvieron un amist, te conversaron, pero con Katy tuviste un episodio. Ese episodio que se hablaron de que tú estuviste y le lanzaste, le escuchiste. No, no, eso se aclaró, eso se aclaró. Eso no fue verdad, eso se aclaró. Incluso me he encontrado la, no hace mucho, en el reventonazo de la chola. Y le dije, no, qué grande es tu hija, no, su hijita Melanie. Son ellas normales. Como te digo, son cosas que han pasado hace 13 años, imagínate, y vernos después de tanto tiempo y a verla ella también realizada con su chico, con su hija y cosas. ¿Igual pasó con Acuadix o no? Bueno, a ella no la veo desde que fuimos a Ayacucho, me acuerdo, se subió a bailar con nosotros, ¿sabes? Eso la gente no lo sabe. Mira, yo pensé que había sin tirantes ahí. Nosotros fuimos a Ayacucho, yo llegué en el primer vuelo y la orquesta llegó en el siguiente vuelo porque no habían comprado los pasajes en el mismo vuelo por capacidad y cuando yo fui a recoger a mis chicos se habían venido con ella en el avión y nos saludamos y todo, me preguntó en qué discoteca vas a estar, en tal, termino mi show y se apareció, subió, bailó con nosotros, compartió, nos regresamos en el mismo vuelo incluso. Con ninguna remember. Ya te de más. Ay, qué. ¡Después tu rojo! No, ya esas cosas ya pasaron. Vientecito, 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 vientecito. No, pero si hubiera pasado te hubiera dicho que sí. Ya, sí, me vas a decir, jula que sí. No, no, si hubiera pasado yo te lo digo. Ay, ya. Claro, total. Al final aquí no va a tener un choquifuga. Un choquifuga. Importante. A veces. Hasta la era linda. No, pero dicen que a veces cuando tienes esos encuentros furtivos. ¿Te das cuenta? Hasta que. no, no, no tengo que luego que lo haya tenido. Ay, ya. Pero digo, no, hay gente que dice no vuelvo, no vuelvo a, a estar con la ex porque me vuelvo, me puedo volver a pegar. Pero no, nunca he tenido así, cercanos mientras a ti. Pero has tenido hace poco, según la señora, un remember que te ibas a pegar de nuevo ya que hasta la torta la has comprado, Dios mío. Hay tantas cosas que se dicen, tantas cosas que no se prueban. Pero ahí, ahí va. Bueno, yo sí, yo espero, de verdad, que en esta etapa, no sé si estás con la segunda venezolana o no, pero espero que si ya tienes algo ahí que te está floreciendo en el corazón, las cosas fluyen de la mejor manera. La señorita venezolana merece todo mi respeto, merece todo mi cariño, es una de las personas que hoy por hoy se ha convertido en una pieza fundamental de mi vida. Yo la quiero mucho, la respeto mucho y ya se enterarán si estoy conmigo, ¿no? Ya se enterarán. Yo creo que sí. Apáeme. Póngale ahí, le voy a poner, Magali dice que lo empayes, le voy a decir, escriban, escriban ahí. Ya vos estás como el tío Vilche, dice que nunca lo han empayado, ¿no? Ay, el tío Vilche es el maestro, lo sabe toda, el tío Vilche es el maestro. Yo lo quiero mucho. ¿El tío Vilche es el maestro o no es maestro? Totalmente. No es maestro de maestro. Escúchame, o sea, de todo lo que llegas, llegas en este momento de tu vida, o sea, dices, ya, ahorita sí, nadie me puede señalar de escandaloso, nadie me puede señalar de mala persona o de infiel, ¿no? ¿Ahorita? Sí, ¿o antes? Antes sí. No, antes sí, claro. ¿Cuántas veces has hecho eso? No las he contado tampoco, pero, o sea, si eres infiel una vez, eres infiel y punto, no hace falta que las jueguen. Pero en todas, con todas, a todas le fuiste infiel antes de casarnos. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, señora, ve todo el coro que está ahí. Britney, Britney, por favor. ¿Cómo apoyan estos sin vergüenza, Britney, por favor, haz algo con estos, haz algo con estos Britney. Pero escúchame, no es, no es, no es mejor el hombre que comete más infidelidades, eso es una estupidez. Yo tengo tantos grupos de WhatsApp en mi promoción, hombres, que dicen, jaja, ¿no? De verdad es que eso me parece bastante estúpido. No eres más hombre porque tienes más mujeres, ¿no? El verdadero, el verdadero mata las calles y nunca lo empaña. Pero no es más hombre el que sabe tener una y la tiene muy bien. Claro, obvio, claro, te hablo en ese sentido. Y voy con esto, Carlos Alcándara, que merece todo mi respeto, es un, para mí es un ser humano increíble, aparte de un actor impresionante. Yo leí una entrevista cuando le preguntaron por Yossi, ¿no? Si en el año había sido Miguel o si había pensado y él respondió, o sea, yo no me imagino para empezar tener intimidad con otra mujer y meterme en la misma cama donde duerme mi esposa. me sentiría el hombre más pérfido, sucio, bagre del mundo, ¿no? Y se me quedaron esas palabras. Y de verdad que Carlos Alcándara para mí es una persona, es un marciano. ¿Un marciano? Porque no, no, de verdad, o sea, a pesar de todas las cosas que él ha pasado, ¿no? No ha caído. No ha caído y es uno de los actores, de los mejores actores de este país. Que te pasen los tú, ¿para qué no vuelvas a ser? Converse con él una estación de la radio. Ya, converse con él, converse con él. El dragón. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No aprendes, concha. ¿Sabes? No aprendí. Pero ya creo que has aprendido, ¿no? Sí, como te digo, ya ahorita, ahorita lo que queda es subsanar ciertas cosas, subsanar, redimirse, hacer un mea culpa y tener un propósito de enmiendo. Yo quiero preguntarte algo que me llegó un rumor y qué bueno que estamos haciendo para preguntarte. Cuando está el debut de la China en Latina, en la colisión, tú en ese momento creo que ya debuta y comienzan las felicitaciones y tú estabas sentado y dices, te pones triste y como que algo pasaba con Vanessa en ese momento. Y este, como que Vanessa iba a perder el bebé. Entonces, como que lo habías dicho para como opacar el debut de la China. ¿Sí? Sí, eso fue. Entonces, por eso te pregunté. ¿Eso es verdad, mentira, un rumor? ¿Qué fue? La verdad que no me acuerdo. Primera vez que me dicen eso. Sí, por eso dije. Sí, tanto Carlos ha hecho eso. Sí, Carlos ha hecho eso. ¿Cuando entra Yasmín Pineda? Claro, Yasmín. No, 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 al contrario. Yo pensé que me ibas a, pensé que me ibas a preguntar otra cosa. Pensé que si había alguna comparación con Karen Schwarz o algo. No, 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 yo con las dos me he llevado muy bien. Las dos han llevado el programa como se debió llevar el programa, ¿no? O sea, sabes que la China aprendió en el camino muchísimas cosas, ¿no? Y Karen también, ¿no? Tú sabes que yo cuando yo en, cuando me metí a los sets y hacía estas entrevistas de Amor a Amor que era un contenido para el programa, yo me la acerqué y le dije, siempre había como una, una química con ella, ¿no? Y le digo, oye, flaca, tú estás por otra cosa, ya, no, mira, ojo de productor, tú estás para hacer otra vaina, tú, tú vas a hacer carrera en este canal, porque no me equivoqué, del último pasajero pasó a hacer otras cosas, y mira lo que es ahora, y bueno, y la China la conozco, la China la conozco de que tenía 16 años, ¿no? Por una prima en común, ¿no? Y ya siempre lo he dicho, chivolita, ¿no? Te parece que ella ganó un mistín, ya desde ahí, o sea, antes todavía, antes, pero las dos son, 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 lo que hicieron, lo hicieron muy bien. ¿Nunca has sentido una tentación de cruzar la línea, por ejemplo, con algunas conductores de televisión que has tenido que son amigas tu vida? ¿Qué has sentido? Que si te ha gustado, pues, has querido apanarla. No, 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 ni cuando he tenido protagonistas con algo, ni en teatro, ni en series, no, ahí, te mides ahí. Sí. Yo me acuerdo que una vez, yo me acuerdo que una vez, Sandra Arana, me creo que se había puesto, en ese tiempo cuando estaba con Cecita Reiter, este, no sé si, no sé si, era, era como que, o ya, ya mucho tomate, mucha barraza, ¿no? Pero éramos, pues, éramos parraza, éramos parraza, ¿no? Entonces, este, pero en algún momento, hubiese querido preguntarle al flaco eso, pero yo creo que es parte de él también. O sea, estaba como que sentía celos, así. Algo así, algo así, como que, ya, pero no, no a la maldad, no, de que lo hubiera parchar o algo, sino que, yo creo que el éxito de esa miniserie se dio porque nosotros teníamos una química bastante chévere con Platón, Oscar Carrillo, es un señor de señores, nos dirigió. Oscar es lo máximo. Sí, abrazo para él. Sí, es un, me encanta. Oscar Carrillo. Es un monstruo. Claro, tiene voz de eructo. Qué maldita. Me hizo Tatán, Claro, no solamente, uff, he hecho todo. No, pero a mí me quedó así. Ah, no, claro, claro, hay personajes cinemáticos que te quedan. Claro, que te quedas con ese personaje. Tatán, Jaguar, Tupac Amaru, claro, el gran este reino de arena, se quedan, bueno. Jango, también. Escúchame, y así hacer una película como Jango de ese estilo, ¿te gustaría en algún momento? Sin escenas de sexo. Ah, es pudoroso. Ahorita sí, porque por mis hijas. Nada de Calatero, nada de Calatero. No, no haría escenas de sexo ni tampoco haría escenas que tengan contenido homosexual. sueldo. No, mira, no sabía de esa tomate. Tal vez es soltero, sí, o sin hijos, pero ahorita ya tengo. Porque cuerpo tienes, te conservas ahí con tu voz. Pero ahorita no, ahorita no, por respeto a mis hijos no lo hago. Sí, se pueden poner un poco así, arrachaditas. Imagínate, no se lo digas a nadie. Protagonista. Qué buena película. Sí, buenazo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. O sea, hasta que nomás te atreverías a mostrar el dorso. Sí, claro. ¿Cuguita o no? sí, pero. Porque son así como. 50 con Hilario Gómez. Exacto. Hilario, Hilario. Hilario. Bueno, tengo que prender chapas. Hilario. Me estoy quedando alguna. Serpentina. Ah, ya. ¿Ves? Serpentina, Hilario, ¿qué más? Sanguilarión. Sanguilarión. Ya saben, chicos, tomen nata. Por favor, pónganme ahí otras chapitas para saber, porque yo me faltan un poquito de calle, me estoy agüesando. ¿Pero tú de qué barrio eso? Surquillo, pues. La peca. Callejón de la siete espuñalada. Chicago, chico, ¿no? La pemana, ¿qué pasa? Nada, es que yo he vivido más en mi provincia. ¿en qué parte? En Mala, en Asia. Peor todavía. De ahí donde trafican este higos. No, mentira, mentira. Saludos para la gente mala. Saludos para la gente mala, de Asia, por favor. La gente mala, de buena, toda. También, che, no, la paso muy bien allá cuando voy. Malenia. ¿Y tú le echas o no? Ya no, por lo mismo que estoy en terapia. No puedes. O sea, todas con pastillitas. Sí, claro. ¿Todos los días? Sí. ¿Y las mañanas? Mañana y noche. Ah, ya, porque hay unas personas que le dan la mañana. No, Certralina, ¿no? Sí. Oye, pero, Certralina no inhibe el deseo sexual. Ah, ya, chau. Ah, siéntate, pues. Cuéntame, pero es que la verdad, es que yo me jugaba. O a ti te mandó el enemigo, ¿no? La otra me dice, chipito, me dice que no juegas, hermano, ¿qué pasa? Pero es verdad o no es verdad? No. Hoy. No, 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 no. La Certralina. Busca, busca, googlea, googlea, googlea. ¿Tú qué dices? De verdad. Es que como, yo tengo entendido, a ver, algún doctor, por favor, por ahí, que se contacte y diga. yo no, no, que yo sepa hacerla. No, no, no. No, no te, no te baja la. Los esteroides. Oye, esa pichicata es la muerte. Esa pichicata es la muerte. Sí, de verdad, no te quitan las ganas, ¿no? No, al contrario. ¿Te das más ganas? No. Ah, no sabía. Lo que pasa es que, a ver, les voy a dar unas clases. A ver, chicos, una escuela, una escuela, los hombres producimos testosterona. Si tú le agregas, testosterona natural, si tú le agregas una testosterona, siempre te diga, ¿qué estás haciendo? Estás alterando más tu hormona masculina. Entonces, por, por, por obvias razones, la libido se te, se te sube. Entonces, paras, para, 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 donde, donde, para hacer la pichi. No. Pero, pero hay otra cosa que se llama la distrofia testicular, que es cuando abusa de la testosterona, y todos, se encogen los testículos. Ojo, no es que te, se te, se te achique el miembro viril. Tú naces con un miembro, no tiene por qué achicarse. ¿Me entiendes? Pero si la distrofia testicular existe. Lo dice Arnold Schwarzenegger en su libro. Claro. Seis meses, él no se, se vio con Paraguay, con Parodi, porque abusó de la testosterona. Porque en ese tiempo, cuando él competía, usaba, usaba, fármacos para animal. Ah, qué fuerte. Para caballos, claro. Lean, lean el libro. Lo voy a leer. Y déjale pichicatearse. No, está pichicateado. Ahorita no, ya por, el concurso sí, se lo has hecho. Ah, no, pues, no, pero el concurso lo has hecho. En la última etapa sí. Sí. Claro, en la última etapa. Porque tiene que estar todo firme, Exacto, en la última etapa. Es una patada nada más, pero no, es un, es un, es una ayuda. No es que, no es que, o sea, en cada, cada, en cada sesión de ejercicio te lo tienes que meter. Y en las mujeres les cambia la voz, oh, así, hay varias chicas, ¿no? Usted puede ser, Josmery, creo, ¿no? Josmery, ¿no? Josmery, lo que pasa es que ustedes producen progesterona. Sí. Y si, y si, y si a la progesterona le agregaste testosterona, ¿qué pasa? Entonces, te crece, te crece el clítoris, te crece la, la, la manzana, se te abran las mandíbulas, te masculinizas, ya eres un hombre, te sale barba. Por eso es que, por eso es que el culturismo femenino a nivel mundial ya se eliminó. Ahora está en lo otro. Ahora, claro, ahora hay bikini, hay wellness, pero no, el culturismo femenino terminó, porque, porque era, era ver mujeres, pero no eran mujeres, o sea, ya se, se te secaban los pechos, veías una mujer y estabas viendo un hombre. Entonces, obviamente, quitaron esa categoría. Ahora veo lo de los, vuelves, wellness. Wellness. Sí, les veo más, wellness, bikini. Más femenina. Claro, todo compacto, bonito, armonioso. Simétrico. Sí, claro, eso sí. Todo, todo está perfecto. No puedes tener operaciones más que de mamas. Si ven que tienes un, si ven que tienes una lipomarcación. O esa esteluzación de costillas que le dan. O si tienes prótesis en el glúteo. Chao. En la pesada nomás te dicen chao. Te sacan al toque. Sí, claro. Y se nota, se nota así. ¿No qué? Porque hay unos que yo he visto que son muy naturales. Oye, esta chica está operada. ¿Dónde? Mira, hay algo que se puede maquillar, que es la operación con el entreno. Ya. Pero tiene que ser un entreno demasiado sacrificado. Ahí sigue la duda, ¿no? Eso no es. Eso no es. Eso no es. Porque tampoco es que seas como un muñequito, ¿no? Claro. O sea, todos los cuerpos son imperfectos. No crean en todo lo que dicen. De verdad. De verdad, no crean en todo lo que dicen. Es muy fácil decir. Es muy fácil hablar, difamar. Pero cuando existe una verdad, esa verdad siempre va a poder decir. Sí, pues todo salió interesante. No soy de las personas de hablar bonito, ni que me caiga bien mi cara. Yo soy como soy. Y si me quieren, bacán. Y si no me quieren, también. Pero, ya todo tiene un límite. Y creo que ese límite ya se revalció. Entonces, ahora lo único que queda es esperar que esas cosas que se han dicho de mí sean ciertas. Y yo voy a ser el primer, la primera persona en auto juzgarme si es que yo he estado mal. La primera. ¿Qué es lo más doloroso de lo que han dicho de ti? Que te ha dado. Que consumo cocaína. Eso te tiró el piso. Claro. Porque yo tengo un hermano que, un medio hermano que la gente no sabe que hasta el día de hoy lucha contra eso. Y he visto a mi padre llorar, he visto a mi padre tirado en el piso diciendo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es así. A veces los jóvenes dicen, no, 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 un tronchito. Imagínense. Y haber visto, haber crecido con esa imagen de un hermano arrastrado al mundo de las drogas, yo nunca me he derogado. Nunca. Me tuve que hacer la prueba del cabello de Andrea Yosa. Ahorita me están volviendo a cuestionar. ¿No le diste el mensaje? No, no, ese no. Ahora te lo voy a decir. Me han vuelto a cuestionar eso. Y me lo voy a volver a hacer. Son 650 cada de ellos. La peor humillación que le puedes hacer a un hombre es eso. Que te digan chipi, malamante, maricón, cobarde, agresivo, explosivo. O sea, al final es, si eres así, vas a una terapia, si te van a, si te van a meter una demanda, vas a un juez, el juez te va a condenar. Pero drogadito, cocainómano, alcohólico, son cosas, son cosas, como digo, que son demasiado fuertes para una persona que no es así. No podría ser tan carepalo de decirte nunca me he drogado. Nunca me he drogado cuando sí. Hay muchos actores, muchas actrices, mucha gente que yo sí en algún momento lo he usado o probé o qué sé yo, me lo metieron por la cara, pero no. Y me tendría que volver a hacer la prueba. Claro, sí, también te lo piden. Así no me lo piden. Lo vas a hacer. Sí. Claro. Por tu tranquilidad, tranquilidad de tu hija. Pero es que, ¿quién en este mundo tiene el poder de humillarte de esa manera? Nadie. O sea, a mí nunca me vas a ver hablando mal de nadie. O sea, dicen, ¿para qué malo este hombre? ¿Cómo puede demandar a la mamá de su hija? ¿Cómo puede tener Ingrid Mijares, la cantante y los barrasa el mismo abogado? El abogado es el abogado de la empresa. El doctor Arica es el abogado de los barrasa SAC. Ni siquiera yo soy el dueño. La dueña es mi mamá. Si otro trabajador tiene algún problema, el doctor también lo va a defender. ¿Cuál es el problema? Que yo la... Necesitarla a que le mande carta notarial, como dice. Perdón, a ver, a ver. Si yo salgo en un medio televisivo y me preguntan ¿cuál es la peor reportera, redactora de espectáculos? Ah, Carla Chévez. ¿Pero por qué? Porque Carla Chévez es mermelera. Carla Chévez recibe sobres de mermelada para sacar notas a sus protegidos. ¿Tú qué dirías? Si salto hasta el techo, obvio. Que me prueben porque eso no es cierto. Entonces, ¿cuál es el... No entiendo. Sí. Bueno, la forma como lo ha descrito, ¿no? De repente... Carlos Barraza utiliza cocaína antes de ir a sus shows. Me saco la prueba del pelo, tomo. ¿Qué hago? ¿Demandas? Sí, pues uno sí te... O sea, por eso te repito. Eso no es un ataque, eso no es este... ponerse de acuerdo con Alex. El doctor Arik es un... Para empezar es un abogado que no... Ya lo aclaré, es un abogado que no utiliza la manera de canje. Es un abogado bastante respetado. Sí, sí, lo conozco. Inclusive, inclusive... Me fui de varios artistas. Entonces, inclusive él me ha dicho, hermano, o sea, no hay que entorpecer el proceso, no muestres nada, lo que yo te voy a mostrar te lo muestro a ti porque te quiero, porque te respeto y porque siento que tú sí debes ver esto, así como tu productor. Vean lo que... Vean lo que... Lo que... Lo que... Lo que Tomate no cuenta y no voy a contar en un set de televisión. Cuestionarme que soy un mal papá. Un mal padre. Como hombre, dime lo que quieras. Qué chipi, malamante, feo, cadáver televisivo, muerto en vida, bagre, guachafo, ridículo, te escuchan cuatro gatos en la radio. Soy número uno en mi horario y no lo digo todo lo bien. Si tú quieres escuchar a Tomate, lo escuchas y si no, tienes a Giovanna Balcarce que le mando un beso, tienes a Carloncho, tienes a Evo Encierra, tienes un montón de gente que puedes escuchar, papá. En el horario, o sea, en el horario dentro de la radio soy el número uno y ahí están las pruebas y acaso yo salgo con un banner diciendo esto. No. Entonces, nadie puede salir a malograr tu integridad, hostigarte. Con respecto a eso, esta imagen que de repente te la han hecho, o te la han ganado gratuitamente algunas personas porque te la han hecho, ¿no? Es lo que tú me estás dando. Por esta imagen, es que en algunos sitios no te presentas, ¿esto es cierto de que te cerraron las puertas en la Casa de la Salsa? No, no, eso es otra cosa. Ah, ok. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Estamos hablando ya, estamos hablando de cosas ya grandes. Estamos hablando ya de mafia salsera, estás hablando de gente que te condiciona a grabar temas, gente que se te acerca y te dice tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No jodan, o sea, ¿hasta cuándo? Y mis compañeros son, disculpando la expresión, mis compañeros de la salsa, todos, creo que todos, la gran mayoría son tan cojudos que siguen creyendo en estas personas micoculosas, ¿hasta cuándo? O sea, que le dan cabida para que toquen su orquesta pero con las reglas de ellos. Pero por supuesto, trabajarles gratis, trabajarles por 1200 soles, ¿no se ha visto eso? ¿1200 soles? Sí. ¿Para dos horas, tres horas de show en la madrugada? Una hora, una hora en cada local. Ah, de subcircuito. Exacto. ¿Pero por qué no hablan? No, es que yo me entiendo así. Yo en la reunión entiendo por qué no hablan. La reunión recibe... O sea, todos se callan. O sea, en algún momento el señor Martín Guevara, que merece todo mi respeto de la Nobel, dijo, sobrino, vamos a hacer esta vaina. Ya, compadre, con boca. Llamamos a 20. Cuatro fueron a la reunión de los 20. Porque tienen miedo, como me dijo Willy Rivera, no existe el explotador. Existe quien se deje explotar. Carajo, ¿hasta cuándo? Antonio Cartagena, un crédito... O sea, el único peruano que ha pisado el Madison Square Garden de Nueva York, firmado por la RMM de Rafi Mercado. O sea, pones, no sé, la orquesta de moda, ¿no? ¡Pah! ¿No? ¡Pah! Y a Antonio lo pones así chiquito. Oscar de León lo invitaba ahorita, sino que tuvo un problema con la visa de uno de sus músicos y él no va sin su banda. Sí. A los 50 años de Oscar de León en Los Ángeles. ¿Y no le damos ese crédito nacional a Antonio Cartagena? Entonces, que existe una mafia, sí existe, y yo siempre lo he dicho. ¿Pero qué hago yo solo peleándome con el mundo? Todo el mundo dijo, Tomás, te vas a perder, hermano, todos te van a decir que sí y luego van y, o sea, gracias a Dios trabajo no me falta. Porque te vengo presentándote fuera y aquí algunas algunas pero es que yo no, es que, Carla, yo no puedo, yo no puedo soportar que una persona te diga vas a trabajar 10 fechas por mil soles porque mi local es una vitrina, Los Barraza tienen más de 20 años, ¿qué vitrina necesito yo? ¿Qué vitrina necesita Wilmer? Willy Rivera, Antonio, ¿qué vitrina? Si todo el mundo sabe quiénes son. Y Brunela, Brunela, este, Daniela. Mira, Daniela Arcour, mi sobrina, fue la única que se levantó y dijo váyanse a la mierda. Fue la única. Fue la única que dijo eso. No más. Y le dijeron te vamos a echar la sal, te vamos a cerrar todas las... Mira. Sí, pues. Está grande. Daniela Arcour es una artista completa. Es la mejor salsera que hay. Le joda quien le joda. Es la mejor. Canta, baila, actúa, compone, toca instrumentos, sí, sí, sí. No es un loro parlanchín, no es una persona que te dice oye, grábate este tema de tal persona. No, o sea... No, tiene nada precioso. Mi respeto. Entonces, si existen estos operadores, porque ya no existe el maletín con dinero, ¿no? Eso se hace en el tiempo de Montesinos. Si existen estos operadores psicológicos que van y te dicen tienes que grabar esto, tienes... El otro pata te va a hacer el video y el otro te va a hacer la prensa. ¿Por qué? Ah, y con eso mi tema va a sonar en la radio, sí. ¿Me equivoco? No me estoy equivocando, yo estoy contando mi verdad. A ver, que alguien me diga que estoy... Que alguien me diga que yo estoy hablando cosas que no son o que estoy respirando por la herida. Las cosas que yo he hecho, de modestia aparte, pegar un tema que ha sonado en 45 países del mundo, no lo he hecho nadie. Y acá sigo yo. ¿Acaso yo me vanaglorio de eso? Pero no hay respaldo. ¿A Daniel aquí no va a respaldar nadie? Daniel se respalda ya sola. Yo me respaldo solo, pero no por eso voy a soportar que sigan habiendo abusos. Pero ya me lo dijo Willy, sobrino. Solo. ¿Qué podemos hacer, Miss? Ojalá cambie. Es que yo no creo que cambie. ¿Sabes por qué no va a cambiar? Porque desgraciadamente nosotros los peruanos somos muy temerosos, somos muy timoratos, somos muy informales. Informales. Se desviven. Se desviven. Por ejemplo, Casa de la Salsa los barraza. Barranco Bar los barraza. Banana los barraza. Yo tocó 20 millones de veces en esos locales. Acaso tengo un Mercedes, tengo cuatro casas, tengo un helicóptero. Pero mis compañeros, vuelvo y repito, se dejan explotar. Si tú quieres eso para tu vida, hazlo. Ese es el legado que le haces bajar a tus hijos. Y por eso me dicen subversivo, resentido. Subversivo de la Salsa. O sea, ¿me entiendes? Ya, no está en marido. Te vas a poner más rojo de lo que decía Tomate. Toma Tomate. Lo que pasa es que una vez me preguntaron y se lo pregunté a Manilo Ruiz. Maestro, ¿a ustedes lo han condicionado en algún momento para grabar algo de alguien de aquí en Perú para que suene sus temas? Sí, ¿la extorsión? No, no extorsión. Simplemente es un condicionamiento. Te condicionan a grabar temas de tal persona. Ya, ya fuerte. Ayer se me cruzó el horror de la radio. ¿Crees que me saludó? No. Se pasó el largo. Oye, pero ¿y eso por qué? Ay, qué feo. Ay, que no me llegue al barrio. Él está llegando a mi casa, ¿no? Se supone que yo estoy llegando. Saludos, hola, hola, hola. Yo siempre he tenido la oportunidad de ser un caballero. De repente su manager le dijo que no me saludo. Ay, qué pena. Qué pena. Estoy encendiendo la alarma, pero... No sé, yo tomo café, nada más. Demasiado contenido te estoy dando, chévere. Yo tomo café, nomás, y de verdad... Yo les deseo lo mejor a mis compañeros, pero algún día espero que se acabe esta mafia, porque es una mafia, es una organización criminal, porque hay plata de por medio. ¿Eso qué cosa es? Eso. Ok, yo los comparo con los Cuellos Blancos, con todo eso. La misma, la misma, Es lo mismo. Fuerte, fuerte, fuerte. Nos vamos a salir encendiendo el calapradero. Está mal, Carlito, está mal. No, no, no puede ser así. No puede ser así. No hay que caer con eso. Y algún día los Barraza se irán a dormir, ya terminará nuestra etapa, terminará, y te acordarás de este día que estamos grabando. Si nosotros seguimos permitiendo que existan estas personas que manipulan a los salseros, solo los salseros, ojo, porque los rockeros tienen otra onda. Los pumbiamberos. Oh, sí. Imagínate, tienen otra onda. Los folclóricos tienen otra onda. Sí, también. ¿Tú crees que ellos van a permitir que un miserable que ni siquiera sabe leer un pentagrama? Ay, desde ahí sacate, desde ahí saca tu... Que un miserable que no sabe leer un pentagrama, que se autodomina melómano y que sabe mirar el dial y sabe con quién hablar y a qué ofrecerte y esto que el otro. No, pues... Ya. Me sentimos mal a pradera. Sigue preguntándome que estoy... Hay algo que quiero... Hay algo que quiero agregar y eso no es una escoba, ¿no? A mí este podcast me parece una muy buena opción porque siento que todos los artistas que vienen aquí hacen una catarsis personal, pero más allá de lo personal es por ti. Porque obviamente eres una periodista muy respetada y eres una persona particularmente que yo conozco tus inicios, eres redactora de uno de los diarios más leídos de este país y obviamente eso antecede a que nosotros tengamos predisposición para venir y hacer esta catarsis. Si hubiera sido otra persona, créeme que no, de repente sí hubiera sentado a venir, pero yo no me hubiera abierto como me estoy abriendo ahora. O sea, acá no hay llanto, acá no hay victimización, acá está el ser humano que está diciendo lo que siente decir. Te he dicho que no puedo hablar más cosas, te lo voy a mostrar, se lo voy a mostrar a tu productoria y a ti para que veas realmente cuánta cochinada hay detrás de todas las cosas que se dicen de mí. Gracias. Gracias por la confianza y gracias por tus palabras. Ya voy a llorar, yo creo. Gracias, gracias. ¡No lo vean! ¡No vayan! ¡Ni la miren! ¡Ni la miren! ¡Ni la miren! Bueno, las últimas cinco preguntas, ¿ya? ¡Ya pecarle! ¡Nos vemos así! Conmigo tienes como para hacer una serie de Netflix, ¿ah? Parte uno, parte dos. ¡Nasada! ¡Ni la miren! hay cinco tajitas y hay cinco preguntas, escoge, hay capuchino, café cortado, mocachino, espresso y americano. ¿Cuál es? ¿Mocachino? A mí me encanta mi hija, a él. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿de qué te arrepientes en tu vida y qué no volverías a hacer? Con toda sinceridad. Acá lo dudas, mira. No, ya, ya tú, ya me leyó la mente. No, cuenta, 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 cuenta. Suelta, suelta. Me arrepiento de haberme casado. Ah, miércoles. Sí, claro. O sea, ¿no te volverías a casar nunca? No, sí, sí. ¿Casarte con esa persona? ¡No! ¡No, no, 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 ay, 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 no, 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 por favor, no. Me muero. No, no. Pero, si encontraras una persona, no como la, con 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 la, si crees en la institución de matrimonía. Sí, por supuesto. Claro. Oye. Tenemos americano, expreso. Julio, el choque. Café cortado y capuchino. Capuchino. Capuchino, capuchino, a ver. Música, fondo, tiri, 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 tiri. ¿A quién? A ver. Mejor te voy a hacer la pregunta. ¿Te gusta seducir? Que te seduzca. ¿O cómo es la cosa? ¿Cómo es ahí? No la pienses mucho, no me hagas, no me hagas el cuento acá, ya que estoy pensando. No, no, no voy a seducir. Su cazador eres, pe. Por eso estás, por eso estás metido en problemas. En cuenta. Cariño, por no hacerte otra cosa. No te gustan los problemas. Ya, a ver, me queda americano, expreso. americano, pe, rico. A ver, a ver, a ver. Cuando te molestas, ¿cuál es la expresión de fastidio o la lisura que sueltas? Te hago esto. ¿Nada más? Ay, qué sano te veo. Vale. ¿Y eso es constante? No, no, o sea, solo constante. Mira, con todos los problemas que tengo, imagínate. Solo es, pi, 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 pi. No, no, no. Quedan dos, el espresso y el café cortado. ¿Cuál? Cortado. A ver, cortadito, cortadito, cortadito. A ver, uy, ya está. A ver, ¿cuál es el momento más bochornoso, vergonzoso que hayas pasado en tu vida? Con toda sinceridad, a mí no me vengas a dorar la píldora. Pero, ¿en qué etapa de mi vida? En cualquier etapa. El otro día contó, ¿qué güey que contó? Que dijo que, Beto fue, ¿no? Que lo había acompañado en pleno chico. Ah. Bueno, el momento más bochornoso fue cuando salí de la feria del hogar, cuando existía la feria del hogar. Ah, su madre, como 20 años atrás. Y me había metido un pan con chorizo con 50 cervezas, ¿no? Ah, no. Entonces, este, les tomó. Ay, no. Estaba sudando frío. Y, encima, ¿te acuerdas que había una discoteca con una pista giratoria? Sí, no me acuerdo de esa discoteca. No, no, en la misma feria, claro. ¡Taxi! Corriendo. Mira, yo vivo cerca de la feria, ahora es Toto, ¿no? Claro. No, y, hermano. ¡Ay, no! ¿Y el carro? ¡Pobrecito señor del taxi, Dios mío! ¡Pobrecito señor del taxi! O sea, yo estaba así, ¿no? Entonces, por retrovisor, mira, me muero. ¡Au, qué chico! Entonces, yo hacía esto, ¿no? Hacía esto. Y este, ¿cómo se llama la piel de gallina, ¿no? ¡Ay, sí, claro! ¡Eteriza, pues! Entonces, y así, así. Entonces, no, y hasta que ya no. No pudiste. ¡Ay, me muero señor! ¡El olor! este. ¡El olor! Joven. ¡Bájese! Sí, señor. Y vamos a ir a su casa, ¿no? Sí, ¿eh? En ese tiempo, un taxi costaba cinco mangos. Sí, claro. Existían los taxis de cinco soles, tres soles de cincuenta, ¿no? ¡Bájese de mi auto! Acá, acá, no sé, aquí no. Son veinte soles. Te cobró por daños y perjuicios, por favor. Por la caga que has hecho. Y de verdad, pues tuve que botar la ropa. Claro, olvides. Por el señor. Ese ha sido lo peor que me ha podido pasar. Cualquiera. Saludos para el taxista, me va a estar odiando. El bebé. La última. A ver, el café expreso. ¿Con quién no trabajarías? ¿En la tele o en tu vida artística? Conmigo. Pablo. ¿Con quién? ¿Con quién no trabajaría? No, con todos. ¿Usted? Sí. ¿Y los de la cárcel? Los de la cárcel. ¡Ah, ya! Perdón. Pensé que en televisión. No, en televisión trabajaría con cualquiera. No tengo ningún problema con nadie, ¿no? Pero, si me hablas de los Barraza, no. No, pues ahí no. Claro, ahí no. Ahí no caes. No, no, no. Gracias, hijito. Espero que todo te vaya bien. De verdad. De verdad. Muchas gracias, chicos. Tendremos muchos titulares. Gracias, nos vemos. Víjense, compartan, compartan, les escriben la campanita de YouTube. Gracias. Gracias.